Música Que onda niños como estan? Bienvenidos al dia 9 y dia 10 de Plan Bros 1002 Ya saben este ir avanzando en esta primera parte que ya cada vez falta menos Y podemos saber que se da en el dia 9 Tenemos otra vez una conversación con Dave y Penny Mis sensores detectan niveles altos de Helio Suspecho que nos enfrentamos a uno o varios zombies con globo Odio a uno o a varios zombies con globo Vale creo que hoy empezamos con los zombies que llevan el globito Vamos a poner al cactus a ver que pasa Porque sería lógico que no se ponche al globo si es una espina Solamente vamos a poner Ah es que no se puede Vale ok Es especial Bueno Vamos a poner nuestras cositas Ahí estamos Que se vaya mejorando esto Vamos quitando las lápidas por ahí Ahí está muy bien eso Estuvo muy bien eso Perdóname Perdóname Yo creo que le da tiempo ahorita si le plantamos uno de estos Para que sin querer le doy a la barra a veces Si no en breve saldrá el tomillo No si le da tiempo Yo creo que si Es que se tarda 3000 años en disparar Vale ahí viene el globo Vamos a dejar que se lleve esta fila Porque no quiero hacer mucho argumento ahorita Vale yo creo que si Si hay que regresar Hay más potencia de ataque Venga 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 Duran un montón Duran lo que no está escrito Duran lo que no está escrito Por favor Vamos a darle para que se mejore Vaya que se está complicando esto Vamos a ver que te va dando en el espacio El nivel Mira el bastardo arriba Mira el bastardo Vamos a ver que te va dando la misma potencia Vamos a ver que te va dando la misma potencia No 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 me lo alcanzo a quemar Por favor Ahí estamos un poquito mejor Que se vaya mejorando las plantillas Ya tenemos un montón de estas cositas De 75 plantadas Que las comadrejas Por favor Mira las comadrejas Es que esa planta es una completa basura Basura Me van a hacer aquí un aquilarre Así que mejor le vamos dando esto Esta pantalla Vaya que difícil está Vale que le di al número de la fecha Vale ahí nos vamos recuperando Un loguito más Agarra sus sueles Yo creo que por mi nueva propiedad Estuve recibiendo muchísimos logros Ahí le han dando un poco de nutriente Está buena a todos Que ni se imaginan Está muy lenta la pantalla Muy lenta No la quería utilizar Pero Bueno Un logro más por ahí Se supone que ya está A su máximo potenciamiento Tengo muchas plantas De estas que mejoran plantadas Ahí estamos Ahí va saliendo Ahí viene todo presto De globos Que se lo lleve todo Que se lo lleve todo No me preocupa La afilada abajo Ahí está Para estar a rescatarnos Ahí estamos otro Otro por ahí Vale no tiene caso Regresar esto Porque ya la fila Se está perdida Y nomás nos caerá Un segundo por arriba Tenemos muchos soles Pero pocas plantas productivas Cada vez está acá Ya para terminar esto Y pues Vaya pantallita Vaya pantallita Plantas muy muy malas Los globos Muy muy estresantes Y esta planta Dispara con una lentitud Que no se imaginan Pero bueno Otro logro más Desbloqueamos tres logros Y pues vamos Hacia el día Número Mira nada más Cuantos zombies Vienen ahí en el patio Por favor Ay ya ya A ver como nos va Mira tenemos El equipo seleccionado Ya lo seleccioné Y pues vamos a darle A por ellos Y a ver que tal sale La mayoría En futuro lejano Ok Le va blandando Esto por aquí Esto por aquí Para que le vaya ayudando Esto por aquí Esto por aquí Para que le vaya dando Al que va flotando Al jetpack No te preocupes Que ya había el jet Aquí abajo Ahí está Ya se lo Logro cargar El chile Que le vaya ayudando A este Perfecto No más ti diez No más ti diez No nos man Hemos iniciado Más esta pantalla Y aquí está Las malditas Madrejas Vale 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 No le doy tiempo Por favor Ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy lo brinca Por favor No puede ser No puede ser Bueno Llévatela Anda Qué grande Ahora sí Resultaste Efectiva Qué grande La uva Por favor Vale Aquí voy a comprar Uno tren Porque va a ser Un efecto Que no te imaginas Ahí Dale Dale Chile Eso a todo Lo que está En medio Vale Perfecto Ha salido Muy bien Ahí le vamos Que le da El chile Otra vez Vamos a comer Un nutriente Más Para que Lo lance Vale Y explota Uy ahí les Ya los dos Somisten Muy bien Perfecto Vale Ah ya me acordé Que se va a estar Un 3 3 No te preocupes Suelta Sembra La uva Dale a los dos Debajo Eso Perfecto Eso está Muy bien Un poquito De velocidad Ahí para que Vayan avanzando Ahí estamos Ahí me va a saldrá La uva Ya me va a salir la uva Para los de abajo Y el de arriba Va a tocar Con la papapumba A menos de que No 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 Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Que bien ha salido Esta pantalla Que bien ha salido Esta pantalla Perfecto Me gustó la estrategia Y pues nada chicos Ya sé si te gustó El video Ya sabes Darle Compartir Suscribirte Y darle Like al video Seguirme En una de las 3 redes Que están aquí abajo En la descripción Facebook Twitter Y Google Plus Les mando un fuerte Luz a mi brother JesusGamer Y a mi brother JohanPvz Y este Nada más recordarte Que tengo una nueva Comunidad de Google Plus En la que te puedes Ir a unir La comunidad se llama Pvz Comunichannels El link en la descripción El propietario soy yo Y pues ya Desbloqueamos a la sombraceta Que la podemos utilizar En los siguientes Ya niveles Ya la tenia desbloqueada Pero ya saben La podemos utilizar Desde ahora en adelante Y pues nada chicos Hoy tenemos el video Young Games Trabajando para ti Y nos vemos en un nuevo video Bye Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina